Saludos y bienvenidos a otro episodio de Para Servirles. Este episodio es uno muy especial, ya que tenemos dos invitados. Es la primera vez que eso ocurre en esta plataforma. Primero que ya lo vemos con el señor Roberto Soto del equipo de Giving Tuesday Puerto Rico. Giving Tuesday Puerto Rico es una iniciativa que lleva tres años en nuestra isla y surge luego de la creación del Giving Tuesday. Giving Tuesday es un día mundial en el cual se busca apoyar a las diferentes organizaciones sin fines de lucro de cada país. Te invito a que busques más información sobre este proyecto y también apoyes a las organizaciones el 1 de diciembre. Luego nos acompañó Alejandro Silva, que es parte del equipo de Mentes Puerto Riqueñas en Acción. Con Alejandro hablamos del impacto que ha tenido Giving Tuesday en Mentes Puerto Riqueñas en Acción y el proyecto que van a estar trabajando con los fondos recibidos de este día. Los invito a que formen parte de este gran día. En Para Servirles estaremos compartiendo más información también sobre esta iniciativa. Como siempre les solicito que nos sigan en todas las redes como paraservirles.pr y compartan este episodio con sus familiares y amigos. También recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para que reciban las alertas de todos los episodios que publicamos miércoles y sábados. Ahora sí, pasemos con esta gran conversación y que lo disfruten. Saludos, bienvenidos a otro episodio de Para Servirle PR. Hoy me acompaña Roberto Soto, líder de Giving Tuesday Puerto Rico, para hablar un poquito sobre la iniciativa y la actividad del 1 de diciembre. Saludos, Roberto. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Gracias por haberme invitado. Es un placer estar aquí conmigo y con la audiencia. Saludos, ¿no? Claro, muchas gracias a ustedes para aceptar la invitación y por todo el trabajo que hacen en nuestra isla. Antes de comenzar a hablar un poquito de Giving Tuesday, quería, la pregunta que siempre le hago a los invitados es, ¿qué es para ti el servicio? ¿Qué viene a la mente con esas palabras, ese sentimiento? ¿Qué te parece? Bueno, el servicio para mí siempre ha sido el dar sin límite. Si es a nivel personal, el servicio es dar hasta que huele. O sea, porque si no huele, no necesariamente hay ningún sacrificio. En términos de organizaciones, etcétera, es obviamente ayudar al máximo a la clientela, al público, ser bien servidor, asegurarse que uno cumple con los deseos de los donantes y las subvenciones, que sea transparente. Porque es importante que nosotros en el tercer sector hagamos bien lo que hacemos y siempre estamos bajo más escrutinio que otra gente. Porque la gente sospecha que hay un chorro de ladrones, se están haciendo. Y hay dos o tres casos que me imagino que no son lo más honestos, pero ya en mayoría de las organizaciones son grupos de personas que están bien comprometidos con su causa y con su población. Me parece que ahí mencionas dos puntos interesantes, porque el dar hasta que duele, ese sentimiento, yo creo que a veces es dar, no de lo que tienes, no darle lo que te sobra, sino darle lo que te duele, ¿no? En el sentido de que si vas a una actividad y estás de voluntario, pues trae ahí con toda tu fuerza y darle del todo, ¿no? Yo creo que eso es bien importante. Y también lo que mencionaste del factor de que a veces tienen una escrutinio un poquito más, una lupa, ¿verdad? Un poquito más fuerte que otras entidades. Yo creo que también es porque la gente quiere saber a dónde va su dinero. Pero si hiciera una donación, pues siempre es bueno, y lo hemos hablado en otros capítulos con otras organizaciones, que la gente sepa, este dólar va para esto, estos 10 dólares representan esto. Yo creo que a la gente le gusta saber eso. Y no quería despreciar a los que dan y no les duele. Claro, claro. Sabe que estás dando si en vez de que sea ropa de segunda mano, vas y compras una camisa nueva y lo regalas a alguien que no tiene para comprarse ropa. Sí. Claro, al final del día es dar. Dar y ayudar a lo que cada uno en su carácter personal pueda. Y eso es perfecto. Yo creo que es un puente perfecto, porque esa es casi la frase de Giving Tuesday, de dar, ¿no? Cuéntame un poquito qué es Giving Tuesday. Yo creo que la palabra, el nombre es bastante explicativo de sí mismo, pero cuéntame un poquito qué es Giving Tuesday y cómo surge en Puerto Rico. Ok. Giving Tuesday, como tal, es un movimiento mundial que comenzó hace siete años, no sorprendentemente, en Nueva York, donde como respuesta a lo que era en aquel entonces, si recuerdas, el prenecí de Black Friday. Claro. Entonces se inventaron el sábado de los pymes. Entonces, el Cyber Monday. Era todo una cosa frenética de comprar y comprar. Y las tiendas abiertas desde Acción de Gracia a las seis. Olvídense de las familias. Y entonces, como reacción a ese consumerismo alborotado, surgió la idea de, vamos, en esta temporada, darle un día a dar, en vez de solamente consumir. Y por eso es Tuesday, y siempre cae, ya que ocuparon viernes, sábado y lunes, ahí cayó el primer martes después de Acción de Gracia en Estados Unidos. En la India, se observa en la semana que culmina el cumpleaños de Gandhi. Ok. Interesante. Es el día para dar, la semana para hablar de él. Entonces, es un movimiento global. Hay capítulos, entre comillas, en como 60 países del mundo. Wow. Más de 150 participaron el año pasado y recaudamos a nivel de Estados Unidos, nada más, no incluyendo a Puerto Rico, más de 500 mil millones de dólares online el año pasado. Wow. Online solamente. Online. Todo esto online. Online. Wow. El año pasado pudieron contabilizar algunos donativos no online, cheques, pero por ahora en Puerto Rico recaudamos 514 mil dólares para 84 organizaciones online. Wow. Ok. Aunque creo que hay como 2 o 3 o 4 mil de personas que todavía mandan cheques, etcétera, que no están en eso. ¿Y por qué se hace? Porque Puerto Rico tiene un tercer sector bastante comprometido y bastante desorganizado. Hace unos años, cuando vino lo del IBU, yo me senté con varias personas para discutir el impacto nefasto que iba a tener el IBU sobre organizaciones sin dinero de lucro, a distinción del resto del país. Y déjame explicarlo. Bueno, una funeraria le imponen, suben el impuesto a 11%, el que lo paga es la familia del que van a enterrar. Le pasan el costo al consumidor. Igual que va a hacer una farmacia, lo hace el barbero, etcétera. El que no puede o no desea ese tajazo o lo pone en desventaja como negocio, o cierra o se va para Miami. Pero, ¿qué va a hacer Centro Sol y Solina Pérez? Va a aumentarle la cuota que no le cobran a sus clientes. Exacto. Iniciativa comunitaria. Iniciativa comunitaria. Le va a decir, mira, es desamparado, lo siento, pero no te podemos atender sin que me des 20 centavos. O sea, básicamente el gobierno aprobó una reducción en nuestro presupuesto para la parte que se gastaba en bienes y servicios de 11%. De ahí surgió la alianza para el desarrollo del tercer sector puertorriqueño. Es un grupito que no conoces, que un día si quieres vuelvo y te explico. Claro, podemos traer otro episodio. La culminación del desarrollo de la alianza sería la creación de una cooperativa compuesta totalmente por las organizaciones sin que tiene el lucro de Puerto Rico. Eliminando, y que no me vayas ni buena niña, Beatriz Torjamos de Popular y otra gente, eliminando los bancos como el lugar de depósitos de los millones y millones de dólares que tienen la ONG en Puerto Rico. Así que se reinvierta, básicamente reinvierta todo ese dinero de ella en servicios y en ofrecimientos para esas mismas organizaciones, básicamente. Y cuando necesitan, por ejemplo, un préstamo de emergencia, porque el gobierno ha sido más lento que la economía, en mandarle un cheque, ahí se hacen préstamos que no son al mismo costo que el mercado, como lo hacen hoy día los bancos. Ahí se puede, porque conocemos el sector, es nuestro, y podemos hacerle préstamos a los empleados y a los... ¿Si a las organizaciones? Sí. Y te pregunto, ¿eso existe en otros, pura curiosidad, eso existe en otros países, ese modelo como de cooperativa de organizaciones sin fines de lucro? El modelo de organizaciones sin fines de lucro existe en muchos países, en muchos países. Sí, pero el factor más... La alternativa, eso es algo que vemos a Ucrania aquí, hay otras personas explorándolo, porque la verdad es que si no nos responden los bancos a nuestras crisis, etc., por su burocracia o por lo que sea, entonces debemos buscar una alternativa, y ¿sabes cuántos millones tendría como activos ese banco? Claro, muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. Eso sería para nosotros algo fantástico. Pero, anyway, volviendo al tema, lo primordial ahora era, ya que tenemos un sector que no funciona en conjunto, sino cuando hay una crisis, la idea era, ¿cómo, qué nos podemos inventar donde por fin se unan las organizaciones, no en competencias, sino mirándose como colegas, como parte de un sector en común? ¿You know? Hay 20.000 religiones bajo la sombría de cristianas, no se supone que se estén peleando y matando. Muy cierto. Ok. Dicen que, bueno, todos creen básicamente en lo mismo. Pues, de ahí surge la idea de unirnos y hacernos los dueños de la franquicia, entre comillas, porque no es tan legal. The Giving Tuesday en Puerto Rico hace tres años. Ok. So, que hace siete se fundó en Estados Unidos principalmente, y luego llevan tres años en Puerto Rico. Llevamos tres años. El primer año, desgraciadamente, habíamos planificado tremendos talleres de orientación. El primero fue para el día que nos atacó Irma, lo postergamos para el día que nos atacó María. Y básicamente ese año, con los pocos que tenían luz y acceso, tratamos de mandar información a través de la internet a Estados Unidos, de quienes estaban aceptando donativos y haciendo trabajo de rescate en la isla. Ok. Que habían como diez organizaciones, quince organizaciones bien activas, que tenían los recursos para poder ayudar a los pueblos. Sí, de como emergencia rápida, ese tipo de organización que se dedican a eso. Entonces, el primer año normal tuvimos la participación de creo que eran cuarenta ocho organizaciones y recaudamos como cientos mil dólares. Pero el año pasado fue interesante que se unió a nosotros de la cruz, Target Point, la gente de los billboards, y ATH móvil, como promotores, y recaudamos cientos catorce mil dólares en un solo día para entre ochenta y cuatro organizaciones. Y eso que mencionas que ATH móvil significa que, en teoría, ese dinero fue directo a esas organizaciones ese mismo día. No hubo como, que esa es la ventaja también, no es un, o sea, ustedes son una entidad que los ayuda a promocionarlos, pero el dinero va directo a esas organizaciones ese día. Sí. Eso es lo importante, no hay que esperar un cheque. Nosotros no tocamos ni un centavo de los donativos. Lo que hacemos es montamos en nuestro portal unos minisitios donde aparecen las organizaciones que se han unido. Y entonces ellos ahí explican su proyecto de Giving Tuesday, porque le pedimos que hagan un proyecto de Giving Tuesday, y que tenga urgencia, que sea algo que hay que hacerlo en Giving Tuesday, para algo que comience el primero de enero, para algo que hay que atender de día en día. Ah, ok. Entonces, eso es el proyectito, que puede ser cinco mil dólares, algunas personas son más ambiciosas, ponen mucho más. Creo que lo máximo que recaudó un grupo fue cuarenta mil. Y hay los que no recaudaron ni un centavo. Honestamente, nosotros hacemos promoción a nivel isla, a nivel diáspora. Pero cada organización tiene que estar empujando a nivel personal. Sí. Estos días yo he visto muchas organizaciones, muchas, muchas organizaciones, que han estado compartiendo sus proyectos. Porque eso que tú mencionas es interesante. No es una donación normal a una organización, sino una donación para un proyecto en específico que la organización está realizando. Parecido como a un Conformi, ese tipo de plataforma que hay un proyecto ahí. Ok. Antes de que lo virtual fuera por necesidad, este, de moda, Giving Tuesday estaba impulsando, haciendo las cosas, usando las redes sociales. Es una de las cosas que me distingue. Y mencionaste el portal, eh, Giving Tuesday. ¿Cuál es el website para confirmarlo? GivingTuesday.org.pr. Perfecto. Yo lo voy a poner aquí, anyway, también, para que la gente pueda entrar y... De vez en cuando me confundo. Yo es GivingTuesday.br.org. Pero si buscan GivingTuesday.org, sale. Perfecto. Llevamos por cuarenta organizaciones que han hecho proyectos. Lo estamos subiendo poco a poco. Se supone que ahorita se anuncian otros oficiadores y esperamos que la promoción se vea más y más. Ya estamos en los radios, hicimos una entrevista en el vocero, vamos a estar en una de las estaciones de radio el viernes. Entonces, nosotros estamos haciendo nuestra parte y lo que hacemos normalmente, como decimos con ustedes, es que invitamos a una organización participante, porque GivingTuesday no se trata de GivingTuesday. GivingTuesday es el dato de la organización de los infinitos de lucro del país y la labor excelente que están haciendo. Y como todos nos reconocemos, son los que rescataron a Puerto Rico después de María y después de los terremotos, etc. O sea, desgraciadamente nuestro gobierno se mueve más lento que una tortuga, que así es que se mueve. Y nada se queda en los almacenes de bancos de alimentos. No, no, y falta llenar esos almacenes, que es la realidad. Muchos terremotos están vacíos y necesitamos llenarlos. Pero qué bueno que mencionas eso, porque ahora nos acompaña Alejandro Silva de Mentes Puerto Ricanas en Acción, que forman parte de GivingTuesday Puerto Rico, aparte de ser una organización que lleva varios años en nuestra isla haciendo impacto. Alejandro, bienvenida para servirle. Gracias por tu tiempo. Gracias por la invitación. Saludos. Pues nada, básicamente estaba comentando un poquito con Roberto sobre básicamente la iniciativa, GivingTuesday, y lo que él mencionaba de que, si le queremos llamar algo a las estrellas de este día, es las organizaciones, es a quienes queremos apoyar. Y básicamente quería, creo que una buena pregunta para comenzar un poquito este diálogo es, para ustedes en Mentes Puerto Ricanas, ¿qué significa GivingTuesday al momento de la regalación de fondos? Sí, pues mira, bueno, antes de eso, déjame explicar para los que no sepan. Eso es un buen punto, yo conozco un poquito, pero la diánsula a lo mejor no conoce, y después podemos tener definitivamente un episodio completamente puertorriqueña. Pero, ¿qué es Mentes Puerto Ricanas en Acción? En breve, Mentes Puerto Ricanas en Acción, o MPA por las siglas. Somos una entidad sin fin de lucro que nos dedicamos al tema de la participación ciudadana, a la acción cívica entre los jóvenes. Nosotros lo que queremos es que, ¿verdad? Todas las personas allá afuera, tú que nos estás viendo, hay alguna causa que te interesa. Puede que sean los gritos, puede que sea la naturaleza, puede que sea la ciencia, puede que sea la economía, la salud, la educación, puede ser cualquier cosa. Pues dentro de ese interés, ¿cómo tú te insertas a adelantar o mejorar ese sector? Y nosotros lo hacemos a través de internado, o bastante tiempo en español, o también lo hacemos a través de unos laboratorios de acción cívica que se llaman En Acción. Y uno de esos laboratorios, que era el laboratorio de las elecciones, que empezamos, obviamente terminó ahora en noviembre, hizo una campaña que se llama Es Mi Turno, que ha estado ocurriendo por los pasados meses. Entonces, pues ahora sí, para contestar la pregunta, ¿qué significa Kevin Tuesday? Mira, Kevin Tuesday es, para todos y todas nosotros en el tercer sector, es una oportunidad, un día, donde se activa a todo el mundo, o se le exhorta a hacer un donativo a esa causa que más le interesa, o a esas causas que más le interesan. Y es una manera súper buena para nosotros para activar nuestra base y pedirles que nos apoyen aquellos exalumnos que a lo mejor eran estudiantes cuando pasaron por los programas, pero ahora trabajan y tienen un poco más de ingresos, pues pueden contribuir a MPA. En el caso de nosotros, nosotros siempre exhortamos a nuestra membresía, no solamente a que aporten MPA, lo que nosotros queremos es que contribuyan al ecosistema completo social, así que que contribuyan a la causa que más le interese. Y nosotros trabajamos con muchas entidades sin fin de lucro, como por ejemplo Basura Cero, Vitina Solidaria, Ciencia Puerto Rico, entre otras. Y pues lo importante es que apoyen algunas, no necesariamente estamos nosotros en el caso de nosotros. Claro, y yo creo que eso es lo que hablábamos ahorita, Roberto y yo, un poco sobre que no hay competencias. Como sector, tercer sector, se tiene que unir para poder lograr un impacto en Puerto Rico y ser ese, no es por ser repetitivo, pero ese tercer sector que logra movimiento en la isla de alguna forma. Alejandro, una pregunta, en MPA, ¿para qué proyectos específicamente van a estar utilizando los fondos de Giving Tuesday? Pues en el caso de nosotros, vamos a estar usándolo para Es Mi Turno, que es la campaña de regeneraciones. ¿Por qué? Primero, porque ya ha pasado de ser un ejercicio de las elecciones a ser uno de fiscalización y de rendición de cuentas. Nosotros vamos a estar, en los próximos cuatro años, verificando que los candidatos que salieron electos cumplan con los compromisos que hicieron durante las elecciones. Y parte de lo que nosotros hicimos fue un cuestionario, que hicimos 22 preguntas, o hicieron 22, cada candidato o candidata que contestó hizo 22 compromisos. Y lo que vamos a estar asegurándonos es que cumplan con eso, y si no cumplen, porque todo el mundo puede cambiar de parecer o lo que sea, pero que haya una accountability, que haya una rendición de cuentas sobre por qué se cambió una postura o si se siguió esa postura. Así que ese esfuerzo es uno que va a tomar mucho esfuerzo, porque la redundancia, y pues va a seguir. Aparte de que tenemos que cubrir muchos de los costos que incurrimos en este periodo, porque eso fue una iniciativa sin grant, sin subvenciones, sin donativo ni nada. Tuvimos el apoyo in-kind de una que otra entidad, pero más que nada fue corriendo del presupuesto irrestricto. Entonces pues estamos como que recuperando un poquito de eso, que es súper importante, pero también porque tenemos planes de que ese programa rinda el fruto a largo plazo. Me parece espectacular ese programa, porque siempre que hay elecciones, hay un movimiento bien grande de muchas organizaciones que se crean o que ya existen, y luego de eso como que pasa enero, que ya está el nuevo gobernante, y como que se le va el auge un poco a la gente de las elecciones, y todo vuelve en cuatro años, pero sin duda hay que fiscalizar, y me parece brutal ese proyecto. Y es que la participación ciudadana no es un ejercicio de una vez cada cuatro años. Y yo creo que en el verano del 19, del año pasado, eso fue lo que estábamos exigiendo. O sea, nos activamos para una causa particular, pero la población está exigiendo que hayan espacios de contribuir, de aportar, de tener injerencia en los procesos públicos, más allá de simplemente salir a volver una vez cada cuatro años. Así que hay maneras de hacerlo, siendo voluntariado, participando de entidades comunitarias sin fin de lucro, pero más allá de eso, directamente en lo público, tienen que haber unos espacios que nosotros mismos tenemos que salir a construir. Igual que hicimos, cuando entran hablando del huracán, los terremotos, lo más bonito, digo, ojalá no hubiesen pasado, pero lo más bonito que pasó después de los desastres fue la solidaridad que se creó. Y recuerdo cuando los terremotos, que el gobierno estaba diciendo, mira, canalicen las ayudas a través de nosotros, y la gente dijo, no, no funcionó la última vez, no lo voy a hacer ahora. Así que la ciudadanía está literalmente tomando en sus manos ese rol de participación y estamos creándolo. Sí, yo creo que los huracanes y terremotos, y estoy seguro que ambos a lo mejor están un poco de acuerdo, nos crea una fibra como puertorriqueños, como que yo creo que todo el mundo ahora también, no importa que tiene un poquito más de sentimiento hacia su vecino, se preocupa un poquito más por su comunidad, porque todo, por lo menos el huracán, no fue algo que pasó solamente en una zona, nos pasó a todos, y todos tuvimos que enrollarnos las mangas y ayudarnos como puertorriqueños, que yo creo que eso nos abrió los ojos a que nosotros tenemos que darnos nosotros mismos. Quería preguntarte a ambos, básicamente, ya que están aquí, ambos están en el tercer sector, ¿cuán importante ustedes ven ese sector en el desarrollo de Puerto Rico? Un poquito moviéndonos, sé que no es directamente a GivingTuesday, pero me da mucha curiosidad ya que ambos están ahí en el día a día. Bueno, pero está directamente atado a GivingTuesday, aunque la pregunta no sea, porque, o sea, ¿cuán importante el tercer sector? Mira, el tercer sector a veces se define por eso de la estructura legal sin cliente de lucro, pero es el sector que adelanta unas causas que el gobierno no lo hace, sea porque no tiene la capacidad, o porque es un rol un poco más experimental, y a lo mejor el gobierno no tiene ese rol de estar experimentando con la educación, por ejemplo. Pero surgen estas entidades que dicen, pues vamos a crear escuelas alternativas, y de ahí surge el INE, el Instituto Nueva Escuela. Pasamos contigo, si quieres, Roberto, y después yo... Entiendo lo que está diciendo Alejandro, también hay que darse, el tercer sector en Puerto Rico incluye algunas universidades, instituciones gigantescas, algunos hospitales, igual que la tiendita que vende ropa usada, sino en el pueblo de Moca, que no es parte ni de Salvation Line, ni de Volunteers of the Merck. Y tenemos un rol... Creo que la gente no entiende el impacto, en parte por los legalismos que a los cuales hizo referencia Alejandro, pero somos, estamos debajo de... Somos como las venas. Estamos ahí, y sin nosotros no funciona el aparato. Y la gente no cree en el gobierno, ya. Creo que es fantástico la idea de que realmente va a estar fiscalizando. Porque ellos no se fiscalizan, sino de partido a partido, y nunca averiguan las cosas donde todos guisan. Y una de las áreas que yo espero que sea nuevo enfoque son las organizaciones de servicios sociales, servicios legales, servicios de índole ambiental. O sea, hay todas unas áreas donde el gobierno no se mueve ni los que son los líderes. Bueno, mira Casa Mayor, allá en Casa... en la Junta. Sí, Casa Pueblo. Casa Pueblo, en la Junta, que ahora están montando un sistema eléctrico, etc. O sea, la capacidad de las organizaciones de crecer y de hacer una contribución mayor es increíble. Lo que necesitamos es la fuerza política y la unidad. que podemos seguir mirándonos como si fuéramos competidores. Pero es un país que rescatar. Y trabajando juntos mejor se puede. Sí, tú mencionas algo aquí del impacto. Y yo creo que mucha gente, llevándola con la morita al principio, la gente no sabe el impacto a veces de las organizaciones. Y el ejemplo de Casa Pueblo es uno bien grande, hay un montón de organizaciones que han logrado un impacto bien grande en la isla y la gente no sabe y la ve de vez en cuando sin saber qué. Muchas de las cosas que hoy en día pasan, legislaciones que hay, proyectos que existen, iniciativas que hay en las comunidades, es gracias a una organización grande o pequeña que ha hecho un impacto ahí. Algunos de los mejores, como dicen, the best kept secrets en Puerto Rico son los trabajos que hacen organizaciones sin fines de lucro, como la de Alejandro, que nadie, que no está en esa onda, lo sabe, pero cuando viene a haber que un legislador se porta un poquito mejor en este cuatrienio, tal vez sea por el esfuerzo de ellos. Claro. Y lo que podemos hacer para proteger el ambiente después del desastre que ha sido Trump y en términos de facilitar la destrucción del ambiente y gente aquí también. Sí. Creo que el sector es importantísimo y hay que fortalecer. Claro. Apagué la cámara a ver si así la conexión me va a escuchar. Sí, te escuchamos. Bueno, yo lo que quería añadir era que el tercer sector trae algo y es que el sector con fin de lucro tiene un fin de interés de lucrarse. el sector público tiene un fin de política, ¿verdad? Y un fin electoral al final del día que influye en los procesos. Pero el tercer sector la gente son ciudadanos que a lo mejor tienen unos intereses personales pero eso todo el mundo lo tiene y lo que hace es que crea un espacio más neutro para adelantar esas causas y por eso este sector. Sí, que yo creo que es la ocupación de que sí, mucha gente a veces tiene la preocupación de que el tercer sector coge el rol del sector público y yo quiero patizar que es importante que eso no se haga. Hay entidades que lo hacen a veces sin querer pero el trabajo del tercer sector no le quita al gobierno una responsabilidad fiduciaria que tiene sobre el país y no se pueden zafar de esa responsabilidad solamente porque que hayan ciudadanos que están tomando en sus manos parte de estos trabajos tienen que hacerlo bien y tienen que tenemos que aspirar a que esos procesos mejoren pero el tercer sector es el espacio para que la ciudadanía actúe. Sí, mencionaba un buen punto ahí que la ciudadanía actúe yo creo que ninguna organización sin fin de lucro por lo menos de las que he conversado con y las que conozco ninguna puede sobrevivir hoy en día sin voluntario y esa participación ciudadana a través del voluntariado y a través de donaciones también es súper importante antes de para ir finalizando Alejandro mencionar ustedes el proyecto de ustedes va a estar directo en la plataforma de Givin Tuesday para que la gente pueda conocer un poquito más del proyecto de relación de fiscalización de todos los candidatos electorales etcétera ¿verdad? Sí, correcto sí, ya hemos ido sometiendo el proceso perfecto bueno Roberto te quería preguntar para ir finalizando ¿verdad? ¿ustedes tienen alguna meta, expectativa de este Givin Tuesday o eso es algo que realmente pues a la disposición de la gente que quiera colaborar ¿cómo ven esa parte? bueno yo entiendo que por la pandemia hay mucha gente que está en una situación más apretada que nunca pero la misma vez al otro día vi dos Tesla por aquí en la calle Loíza todavía le roban prendas de 300 mil dólares a gente de Puerto Rico es decir aquí hay dinero aquí hay recursos y el que no tiene dinero puede dar de su talento puede darle su tiempo puede darle su conocimiento la administración del tercer sector necesitamos todo tipo de recursos en términos financieros creo que es un mito que la gente no va a dar porque hay la pandemia etcétera la gente da porque le interesa una causa porque están comprometidos por una causa ok y creo que eso es importante y lo vamos a enfatizar si no no hubiésemos este año hay pandemia lo importante es hay que hacer algo no obstante que estemos viviendo un tiempo horrible nuestro lema para este año es tiempos sin precedentes exigen niveles de generosidad sin precedentes sin precedentes básicamente a los que pueden a los que quieren que hagan el sacrificio como hablamos al principio es dar hasta que duele pero también esa gente va a disfrutar de la inigualable felicidad que trae la filantropía tiene su remuneración de una forma emocional y espiritual que creo que importante también tenerlo en mente si es incalculable a veces uno cuando uno da una crisis sin precedentes lucro de cualquier forma después uno ve los resultados y el sentimiento que uno recibe es bien grande bueno le quiero dar las gracias a Roberto y a todo el equipo de Givin Tuzzi por formar parte también Alejandro y el equipo de Mentes Puerto Rican en Acción por formar parte si quieren compartir las redes de ambos grupos para que la gente busque más información y el website de Givin Tuzzi nuevamente para que las personas puedan conocer los proyectos y colaborar este Givin Tuzzi es el 1 de diciembre oficialmente este año quedan dos semanas para Givin Tuzzi y nosotros estamos en Givin Tuzzi PR GivinTuzzi punto PR punto OR o GivinTuzzi punto OR punto PR siempre me confundo estamos en Facebook estamos en Instagram estamos en LinkedIn la encuentran como Givin Tuzzi de Puerto Rico y vamos a estar montando una tremenda campaña a partir de de hoy y los próximos días ya que estamos subiendo los proyectos y espero que todas puedan participar y contribuir y gracias por la oportunidad gracias a ustedes yo en para servirles voy a estar la versión de la semana compartiendo información de la que ustedes tengan para que sea otro medio más aunque este es un proyecto que acaba de comenzar pero para que la gente conozca un poco más también y otro medio que la gente pueda enterarse de la información siempre bien bienvenido Alejandro si estás ahí todavía si nos puedes compartir las redes de MPA por supuesto en Facebook Mentes Puerto Riqueña en Acción en Twitter e Instagram arroba Mentes en Acción también en LinkedIn nos puede encontrar y YouTube super muchas gracias a ambos por su tiempo luego después yo creo que podemos tener otro episodio hablando un poquito de la alianza del sector contigo Roberto y con todo ese equipo y otro con el equipo también de Mentes Puerto Riqueña en Acción para que la gente también conozca un poco más sobre ambos proyectos eso que muchísimas gracias también este es el primer episodio que tengo con dos personas eso que fue súper interesante la dinámica y espero que a ustedes también les haya gustado la conversación gracias y mucho éxito con el programa super muchas gracias muchas gracias por su sintonía en otro episodio de Para Servirles también muchas gracias a Roberto Soto y al equipo de Giving Tuesday Puerto Rico por formar parte de esta plataforma también gracias a nuestro invitado especial Alejandro Silva de Mentes Puerto Riqueña en Acción por contarnos un poco sobre su experiencia en el Giving Tuesday los invito a que sigan a Giving Tuesday Puerto Rico en todas las redes sociales para que conozcan un poco más de esta iniciativa conozcan las organizaciones y participen este 1 de diciembre donando a las diferentes organizaciones que logran gran impacto en nuestra isla como siempre les solicito que nos sigan en todas las redes como paraServirle.pr y allí también estaremos compartiendo información sobre esta gran iniciativa también les solicito que compartan este episodio con sus familiares y amigos para que así conozcan de esta iniciativa y apoyen a todas las grandes audienciones que están logrando impacto en nuestra isla muchas gracias por su tiempo y recuerden que aquí paraServirle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!